Más allá del salón Pues mira, me mueven los nervios a pesar de mi edad Porque son pocas las veces que los jóvenes me entrevistan Ya tuve una entrevista en una salida de un teatro Pero nunca como joven Vamos a ver qué se viene por ahí Ok, pues lo primero es cómo tú te describes a ti misma Ok, hice Vargas como maestra Fue religiosa por nueve años Y prácticamente he ido esa trayectoria Mi apellido, mi segundo apellido, Ruscalle del Vasco Y mi primer apellido de mi padre, Vargas, del barrio Capá de Moca Pues nací en Aguadilla Donde las piedras cantan, donde nació José de Diego Siempre he cantado Siempre he cantado Hice una maestría en educación, quíndela sexta Especialidad quíndela tercero Y una bachillerato en teología Que hace poco me mandaron información del arzobispado De una beca que se estaba dando en la pontificia también Para la doctrina social de la iglesia Pero ese es un campo muy virgen Y si yo me tiro una maestría es para sacar buenas notas Y más con beca No, no, no ¿Cuál crees que es la característica que más se ve en ti, se refleja? Ok, pues mija La honestidad Ok Sinceridad Pero como Teresa de Calcuta una vez presó Ella lucha por el bien Pero se da cuenta Válcame Dios de la miseria De la miseria de uno También San Francisco de Asís Una vez empezó a llorar Porque se veía tanto en el cielo como en el infierno Es una continua lucha que uno tiene Para hacer y obrar el bien Como yo me veo Pues soy militante de Jesucristo Ese es mi ideal Mayor Trato de De obrar según él Aunque de vez en cuando me inclino para no estar en él Pero eso siempre le pasa a todo el mundo Somos humanos ¿Ah? Sí ¿Qué más? ¿Qué puedo decir? Pues cuéntame un poquito de cómo fue tu niñez Esos primeros años de tu vida De lo que te acuerdas, ¿verdad? Pues claro que me acuerdo Mira Este Yo doy gracias a Dios Porque nací detrás De la playa del mar Todavía recuerdo Este arrullo De las olas del mar Ese es el arrullo De las olas que daban detrás de mi cuarto Siento que Dios me amó desde el principio Mi abuelo era carnicero y guardaba a los chavitos Y mi abuela materna Era costurera y guardaban a sus chavitos Y para aquel entonces que todas las casas eran de madera Construyeron una enorme casa de concreto Al lado de la playa Entonces desde chiquita yo veía el sol Lo mío era tirarse al mar Y nunca aprendí a nadar Fue en Mayagüez Que aprendí a nadar Y me escogieron para el grupo de nadadores Y en Mayagüez Me dieron la medallita también de voleibol En escuela superior La de arte dramático Bueno, mi niñez Mi tía tenía un novio Que luego se casó americano Y según lo que dicen mis compañeros de la infancia Que yo hablaba inglés Pero se me olvidó Bueno, la cuestión es Pues mi mamá de origen español Y papá aquí uno y uno La cuestión es Que sigo creciendo Todos mis compañeros Tenían dos Uno o dos años mayor que yo A mí me apuntaron de cuatro años Cuando todo el mundo Veía Buscaba a noviecitos Yo estaba jugando con muñeca Con muñeca Ok Nada Luego fui a Mayagüez Tenía así pretendientes Había muchachitos lindos ¿Verdad? Y uno se me declaró Y le dije No, todavía muy temprano En Mayagüez Estudié tres años Llegué a tener un promedio de 3.45 Pero luego pensé Oye, no me van a dejar ir Yo quería Yo quería ir al convento Porque quería saber Si se podía ser Si había personas santas Y si se podía ser uno santo Si era verdad eso O no era verdad eso Pues En mi primera comunión Pues Yo trataba de no moverme Para mantenerme En actitud de santidad Pero tú sabes Uno se da cuenta que Seguí cogiendo clase de catecismo Con el hermano Roberto Soler Roberto Hernández Que formó al obispo de Mayagüez Que formó al obispo de Mayagüez Formó al obispo de Mayagüez Él fue mi O es todavía Mi guía espiritual Luego Cuando la profesora faltaba Yo daba las clases A los 10 años y medio A los 11 Yo daba las clases De religión Cuando la profesora faltaba Siempre seguí cogiendo clases En Mayagüez Pues tenía Los amiguitos Tuve mi novio Etcétera Etcétera Y luego Pues Seguí No Seguí Si sigo No me van a dejar Ir al convento Bajo un poquito Las notas Mi mamá me dijo ¿Qué tú quieres hacer? El papi le dijo Ya tiene 21 años Ya tiene 21 años Que ella decida Pues en fin Nueve años en el convento Si conocí gente De santidad Conocí gente Mira A mí Me mandaron a Arecibo Una monja De 80 y pico de años Bajó una escalera Y se cayó sobre su pierna Y el tobillo Se le rompió En flor Como yo conocí A Sol Mercedes Arasola A la cual catalogué Una santa Le pedí por favor Mira a ver Que tú haces El tobillo En flor Le hizo así Las placas Lo registraron Y todo el mundo Eso es un milagro Es un milagro Yo sé quién fue Yo sé quién fue Y nada Este Me di cuenta Que fuera Fuera del convento También se puede Obrar bien Y se puede hacer Pues se puede caminar Ya te dije Al principio Que como Calcuta dice Uno puede estar aquí Y tener otros pies Por allá afuera ¿Sabes? La inclinación Al más fuerte Sí Entonces Cuando salí Pues me fui a cuidar Una Una Tía abuela Política mía Al lado del Cementerio Nacional Terminé Más chirato La central Un cuatro puntos Y entonces Este Fui Me tiré A buscar trabajo Y me encontré aquí Los hermanos Todos tenían Parientes Hijas de la caridad De San Vicente De San Vicente Me pusieron en tercer grado Enseñar español Español Cada quince días Tenía que dar examen Cincuenta Puntos de gramática Diez puntos Veinte puntos de lectura Veinte puntos de ortografía Y diez puntos de caligrafía No había tiempo Ni para visitar Aguadilla Y poco a poco Me fui Haciendo De mis licencias Que ya tengo Hace tiempo Tengo la vitalicia Luego Seguimos Los estudios Teología Que ya tengo Vitalicia La de teología Que puedo enseñar No como Mi amigo Adrián Que sea usted Y tenga Pero si Ni mi amigo Nandi Pero si puedo Sustituir también En caso de necesidad Y este Llevo aquí Para treinta y nueve años Con asistencia perfecta Con asistencia perfecta Mi hermano Los otros días Me llama Y me dice ¿Cómo es posible? Yo me acuerdo de ti Que nunca te enfermaba Tú nunca te enfermaba Claro Tenía sueños reparadores Tú sabes que Si uno entra En estado alfa El mismo cuerpo Se va Recomponiendo Mi primer líder Es Jesucristo Pero también Escucho Para los jóvenes Que eso es bueno Joe Dispenza Escúchalo bien Chopra Lipton Sadaguru No es que lo siga Pero absorbo De ellos Lo máximo Por ejemplo Joe Dispenza Se curó a sí mismo Él tuvo un accidente Él corriendo bicicleta Lo atropelló Un trozo Y todas sus vértebras Se Se Rompieron Y él se curó a sí mismo Mentalizándose Para verse saludable Dice que le costó tiempo Pero lo logró Quiere decir Yo no recomiendo Ver mucho televisión Porque la televisión No te deja profundizar En la vida Y te maneja Tus pensamientos Y prácticamente Te bombardea Con una de noticias Y tú tienes que estar Centralizada En ti mismo Relajada Saber y visualizar Qué está sucediendo En el ambiente Actualmente Se está dando Inestabilidad En el ambiente Y luego Te suben los precios En esos casos Hay que dejarse fluir Porque de lo contrario Te enfermas Yo quisiera durar Hasta los momentos 100 ¿Verdad? Mi hermano dice Que soñó conmigo Que duré hasta los 89 Vamos a ver qué pasa Y te digo la verdad Tengo 70 años Tengo mucha energía Dije que continuará Que continuaría aquí Y si me puedo casar Me caso Es que se ando Porque los sacerdotes Se casen Me mencionaste Que estuviste Nueve años En el convento ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo más Que te llamó la atención Mientras estabas allí? ¿O cómo era tu día a día? Allí porque Verla todos No sabemos Cómo es allí dentro Era feliz mi amor Se da todo Porque se da Casa de clausura Que yo no soy de clase Por eso me salí Y tú tienes que tener La disponibilidad De estar donde te mandes Mi carácter es alegre Bueno yo corría caballo Con el hábito Con el hábito Me montaba un caballo Y lo corría Yo llegué a correr caballo Y le pedí A los reyes magos Un caballo Y papi se trató de evitar Ok Yo conocí monjas santas Que te edificaban Pues unas no tan santas Y el hecho es Saber vivir con todas Y yo leí La vida de perfección religiosa Monjas que llegaron a Yo leí lo de Teresa Teresa de Ávila Que es la más alta Ahí verdad Pues Dios me Me impulsó Que sí Que vale la pena Pero descubrí también Que fuera del convento Se puede estar Y empecé a averiguar Y con un sacerdote Con un sacerdote Dice Si tú te casas No pierdes nada Dios te sigue amando Y puedes escalar Grado de santidad A veces mis compañeras Y con el que uno se topa Pues no interpretan bien eso Y a veces uno mismo Es un poco egoísta Y este Pues te malinterpreta Te creen que uno es un bobo Por no decir otra palabra Este Nada pues Hay que luchar Hay que luchar A veces Pues Hay de todo Tú tienes que mantenerte Al margen De lo que tú escuchas O te tratan de decir Esa es por la persona Pero también pido oración por mí Porque soy pecadora ¿Verdad? Ese es mi modo de pensar Y de vivir Y le digo a los estudiantes Cada vez que voy arriba Mira Yo tuve un compañerito En sexto grado En séptimo grado Que se quedó por el camino Al no obedecer Lo pasó un carro por encima Se quedó por el camino Ustedes tienen Todo el potencialidad A esa edad Cada uno es una bomba atómica Capaz de transformar sociedades Si se juntan Los jóvenes Son capaces Que dijo papá Francisco Hagan lío Por el bien Por el bien Pues ellos Ustedes no saben La cantidad de energía Que ustedes tienen en sí El flor de energía Que se canaliza correctamente Transforma sociedades Transforma mundos Es más Es equivalente A una bomba atómica ¿Ok? Pues yo le digo a los jóvenes Cada vez que voy a escuela superior Oye Tú tienes ojos Para ver la belleza Le cuento el caso Del Del Aeroplano Que se iba a estrellar No sé si tú lo has escuchado Del señor Que se iba a estrellar Y lo que sintió fue ¡Ay Dios mío! No tenía miedo a la vida Pero le dio pena De morirse Antes Sin hacer y concluir tantas cosas Sin Se dio cuenta De que no valorizaba El momento de felicidad Que tenía con su esposa Decidió no pelear más Si viviera Ni serle el superior De las conversaciones De sus compañeros Decidió disfrutar La vida La vida es Un disfrute Estás vivo Dale gracias a Dios A veces digo Chicos Peícame ¡Estoy vivo! ¡Gloria a Dios! Ojos para ver Oídos A este día ya Uno pierde su poquito Pero Luchamos Luchamos Con esa misma alegría Y entusiasmo Y energía Que usted siempre tiene ¿Verdad? Por los pasillos ¿Cómo siempre la mantiene? Porque hay veces que Por más alegre que uno sea Algunos días Pues son más difíciles que otros ¿Cómo se mantiene así? Por la oración Mamita Por la oración Por la oración Yo trato de guiarme Por la Biblia A veces Cuando me digan Pongo los salmos audibles Toda la noche Toda la noche Escucho los salmos audibles Para apaciguar Ese borrullo De fuego Que me da Por aquel o por aquella Pero me examino Porque a veces Uno tiene culpa Y además Hay que ponerse En el zapato del otro ¿Cómo es la crianza del otro? ¿Qué infancia tuvo? ¿Por qué es así? Pero a veces Pues lucho con uno mismo Busco fuentes Que me ayudan A mejorar Pues Ayer Pues ahí fue Una noche bella Porque 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 En mi mente Se estuvo Casi En consonancia Con Con lo divino ¿No? Pues leyendo la Biblia Escuchando A esa gente Que saben Canalizar Y fluir Y a veces Pues Tengo un poco de café Para estar Un Up Up Yo suelo tomar Vinito Casi todos los días Porque limpia las arterias Nada Este A veces A veces Me tomo las pirinitas A mi plin también Busco de la Biblia Lo más que me ha salvado Es Descubrir Que hay salmos Audible Y la pongo Toda la noche Para que me convierta Para que me convierta Y nada Te digo La televisión No es buena Porque Hay Hay cosas Factores Que no te dejan Nosotros tenemos Un tercer ojo Y es el de la Intuición Y es Ese tipo De 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 Artefactos Que es buena Para algunos momentos No tan buena No te dejas Desarrollar La intuición El tercer ojo Y fluir Y tratar De No Deja el celular allá Pero hay unos mandamientos El código El código de vida Que dice No enfrentes a nadie Dale gracias A Dios Por estar Vivo Sueña Impúlsate Tú mismo Recuerda Que ten siempre Algo de más Para dar No acumules Recoge Pon tu ambiente Bello Eso te va a traer Positividad Enfréntate con la naturaleza Te va a dar la energía Casi todo el mundo Que está integrado A la naturaleza Al campo Te está durando 100 años Se supone Se supone Que el ser humano Dure 200 años 200 Claro La carne Y toda esa Comida Que comemos No Pero aquellos Que se alimentan De la naturaleza Te duran 105 103 Y recuérdate La vida es bella Y hay que gozarla Y disfrutarla Y tú tienes un plan En tu vida Que tú quieres Voy a luchar Por ese plan Para ser feliz Que me va a ser feliz Hay que ser feliz Hay que buscar Lo que te agrada Y que he descubierto Últimamente A través de esas Lecturas que hago En YouTube De esas personas Pues que Dios está En Todo el universo Es música Y esa música Que Se ha descubierto Que tiene uno Los grados El pentagrama Y esa música Continuamente Es amor Dios te está Bombardeando el amor Que está Ocurriendo Un desequilibrio Claro De un montón De formas Nada Hay a veces Que hay que Fluir Fluir Para no enfrentar Si aquel Tiene un carácter Así No enfrente Déjalo fluir Evítalo Y trata De tú Pues ejercitar A veces Se camina Descalzo En la tierra Eso hace Que el Ground Tus energías Negativas Se vayan A la tierra Hay una compañera Que le gusta Regar las matas Y las riegas Descalza Y lo que Ella hace Es Ground Botar Todas esas energías Negativas Y mantenerse Limpia Hay una carga Que continúa Además de De la oración Y hablando De la felicidad ¿Qué es lo más Que te apasiona Celi Que es lo más Que te hace Feliz? Chacho Los niños Y madre Que Por ejemplo Yo doy una clasecita Grafomotricidad y arte Esos nenes Eso es lo más Bello Es una plasticina El niño Yo lo compro Con una plasticina Me dice Tú perdóname Yo bajo Mis hombres Ante Marilí Ante Maricel Sol Esos niños Que tienen Esos maestras Que tienen Esos niños Tú vas Marcando Marcando A esos niños Y cuando Los otros días Fui a A once Doce Y si ¿Tú te acuerdas Cuando tú Te pasabas Diciendo que te iba A casar con Fulana Con la nena Fulana Y tú Con fulanito Y cogí Una escoba Y bajía Para que Te sentabas Al lado de la nena Y eso Esa marca Que tú dejas En esos seres humanos Es más fácil Marcar La vida De un ser humano Chiquitito Que pasar Por allá Predicando Tú predicas Con tu Ejemplo No predica Con palabras Es con ejemplos Y al niño María Y el tirarse En la grama Esos otros días Me dieron Sustituir a Rosita Y la parte de atrás Es grama Lo que hicimos Fue rodar En la grama Saltar unos Con los otros Fue tan gozoso Ellos se divertían Y una nena Sale llorando Me cobraron Mi wallet Tenía menudito Toma mi amor Yo tengo un wallet Tengo pesetita Para los deambulantes No lo dejes En el salón No todo el mundo Es igual Si la pierdes Me voy a molestar Regala ¿Dónde estás tú, Valé? En casa Chévere Tú sabes La felicidad de un niño Que uno le tumbó un helado Toma un pesito Que te compre el helado La sonrisa No tiene precio El bregar con los niños Se me hace más fácil Predicar Que ir por ahí Predicando Y tú trabajando Con los niños ¿Verdad? Pues aquí obviamente Enseñas muchas cosas Pero tienes alguna anécdota De algún estudiante Que te haya enseñado Algo a ti ¡Ah! Montones, chicos Mira Ve Cuando era monja Mi madre Me dio una lección Pues estaban dos estudiantes Peleando ¿Qué? De un momento Se olvidaron Se hicieron amigos Y siguieron ellos Fulano Nosotros juntos Convenganos Mira lo que se dice Yo los perdoné Ok Se olvidaron De todo De todo Lección Yo aprendo De ellos Yo aprendo De ellos Es un Un padre nuestro En vida Hablando del perdón ¿Verdad? Que ha sido un valor Muy importante En tu vida Como tal ¿Cuál tú consideras Que es el pilar O el valor más importante? Ah El valor Bueno La vida es un valor Muy importante Si te refieres A la honestidad Ahí Los otros días Pensé No es que pensé Casi despiertas Me dicen Ignora la gloria de Dios Yo no ignoro La gloria de Dios Cuando analicé Especialmente anoche Lo que estoy Es que Tengo que soltar Y confiar En Dios El valor importante Confiar En Dios A veces suceden cosas Que uno le da coraje Pero no O sea No enfrento Y a veces Dios Veo la mano de Dios Defendiéndote A veces A veces Lucho Y lucho Y lucho Y lucho Y él te está Prácticamente Te está diciendo Déjamelo a mí El valor Más importante Es Confiar En Dios Y atribuir A Dios Todo Hace poco Conseguí una casa Mi amiga De Belén En agosto Me decía Lucha Abre Busca Avanza Sigue Lucha Búscate Una casa Todavía hay tiempo Hazte un préstamo Se abrieron puertas Así Así Y me la dejaron Mía económica Una casa valorizada En 200 mil dólares Me la dejaron En 60 mil Oh la la Oh la la Se lo quiero dejar Todo a la iglesia Todo a la iglesia Y ¿Qué te gusta hacer En tu tiempo libre? Pues que sabes Estudiar Esas cosas Estudiar Además Las actividades De la iglesia Yo tengo gatos Y a meses Se pasan Buscándome Para que yo Lo sobe Pero me entretiene Estoy loca Por casarme Te lo digo En mi tiempo libre Limpiar Porque la casa Es tan grande Mantenerla Estoy buscando Alguien que me ayude Que yo le pago Pero tienes que ser Una persona honesta ¿No? Pues buscar En mi tiempo libre Además de descansar A veces me tiro al piso A gesar el josario Y hago así Leer lo que te dije Yo dispensa Que eso es Eso es maravilloso Este Buscar de Dios Ok Y al principio Me describiste ¿Verdad? El sonido de la ola Y eso ¿Qué es lo más Que te gusta De Puerto Rico? Chacho Todo Somos tan dichosos Que hemos Que Dios nos puso En este edén Puerto Rico Es un edén La tierra No se regala Yo creo Que Puerto Rico Debe gobernar Por sí mismo Se está apoderando De Puerto Rico La quieren hacer Turista Y que los puertorriqueños Por un lado Me diste Por un lado Puerto Rico Es bello Se quieren apoderar De él Debemos tener Comercio libre Debemos defender Lo nuestro La patria La patria No se vende Así hay que hacer El piquete Se hace Para eso Oye Los sacerdotes En otros lugares Defienden a los pobres Y se tiran A defender a los pobres Y se lucha Por los pobres ¿Qué le pasó? Este Hay uno Que lo mataron Dando misa Ahora no me viene El nombre Pero Por defender El derecho De la patria De la tierra De lo que es Es tuyo Defiende lo tuyo Como Puerto Rico No hay nada Aquí nieva Aquí Bueno Los huracanes Está bien Pero ya se controlan Bastante Los temblores Eso es parte Pero lo más lindo Que hay Nacimos Como veo Bicapó Como Puerto Rico Nada Ah Yo cantaba En el coro sinfónico De John Rowley Es una cámara 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 Se compone De una selección Musical Sinfónica De un Escogido Gente para cantar Él escogía Los instrumentos musicales También llegué A grabar Un LP Una canción Con mi guitarrita Que lo que sé Dos tonos También mi papá Cantaba Compuso Me gustan las navidades Que se ponga Puerto Rico En casas Mi hermano Pachito Cantó Por toda la isla Cantó Rande Rande Blue Con Milta Silva Se presentó En el canal En teatro Puerto Rico Nos pagaron Todo Fue una época Bellísima Cuando mi hermano Cantaba Nosotros nos montamos Gratis Etcétera O sea Mi tiempo Yo canté En muchos coros Y todavía Tengo voz Para seguir cantando ¿Cuál crees Que Verdad En la vida Nos enfrentamos A muchas cosas Pero ¿Cuál crees Que ha sido El mayor reto En tu vida? La vida misma Ok Este El más reto De mi vida Es caminar Por el bien La tentación Es grande El más reto En mi vida Es esa A veces A veces Se creen Que uno Pues es un bobo Y te jalan Y te tiran Y te tiran Y tú tienes que Callar Pero buscar tu lugar Porque tú sabes Cuanto tú vales Yo me acuerdo Una profesora Que nos mandó A hacer una clase Y sacó Un billete De cincuenta Lo esturó Lo escupió Lo escupió Lo abrió Y le preguntó A la estudiante Esto es que Un billete Si tú lo tiras Se te para encima Lo escupes Sigue siendo Un billete de cincuenta Pierde su valor No Así va a pasar La vida El más reto De la vida Es que tú Te tienes que Caminar por él Y aunque te pisoteen Te lastimen Te desvaloricen Tú tienes que decir Yo soy yo Yo sé que valgo mucho ¿Y quiénes son Las personas claves En tu vida Que te han ayudado Con eso mismo A seguir adelante? El hermano Roberto Fernández Que ayudó Ayudó y formó Al obispo de Mayagüez Claro Mi mamá y mi papá Mi mamá y mi papá Mami me puso Un candado emocional Y mi papá Velaba Por mi sed Velaba por mi sed Claro Los padres Pero el hermano Roberto Hernández Que todavía Tiene ochenta y pico años Todavía yo lo llamo Mira Me pasó con esto Soñé con papi ¿Qué hago? Estaba en el pulgato Le digo Sí Pues que ese Te un padre nuestro Suave Que esa por él Y soñé esto Suave Que esa Desde que soñé Con papi Tengo una oración De las ánimas Venidas del purgatorio Usted me mencionó Verdad Cuando yo le dije Que había salido En una película También ¿Cómo fue Esa experiencia? Ok El video Donde salí Sí De Goya De Goya Tú me refieres Al de Goya No Usted me había mencionado Una película Que usted había salido En España Religiosa Por ese camino No es que yo salí Sino que el video Que me hicieron Me tuvieron Que pedir la firma Para Pasarla por España Nosotros Pues Mi inclinación religiosa Cuando presentan Películas de Goya Religioso Pues Cuando salimos Me cogieron Yo fui la última A salir Me agajaron Queremos saber Queremos saber Cómo le fue La película Que Que hicieron Ok Yo le dije Pues mira Este Yo felicito A esos productores Que son Goya Y el papa Y el papa Por promover Este tipo De películas Porque no es Atractivo Para La masa Pero Es atractivo Para los pocos Para los católicos Los religiosos Eso influye A la formación Mía La tenacidad De ese santo Y Aumentar Y fermentar La masa Entonces Me preguntaron Usted está Nos da permiso Para pasar Este video Por España Yo tuve que Firmar Y como yo salí Del colegio De la Salle Con mi uniforme Rápido Para ser la primera Pues yo le notifique Pedro Mira Me hicieron Una entrevista Yo dije Que yo venía Directamente Del colegio La Salle Y con un uniforme Quiero que sepa Que se va a pasar Por España Y por todo Puerto Rico Cualquier cosa Pues ya tu lo sabes Cuando pasó Mandaron el video Se lo Lo puse En mi El chat Donde están los maestros Para que lo supieran Porque Yo no puedo Del colegio Yo no puedo Hacer nada Sin formarle Ya que venía Con el uniforme Pero es una promoción Para el colegio Ok Culminando un poquito ¿Tienes alguna meta Que te falte por cumplir? Casarme Casarte Bueno Oportunidades Tengo Pero Conseguir un Oye Ya yo tengo 70 No quiero estar solita Tengo los gatos Este Ya yo deseo Que el Papa Reflexione Que ese montón De sacerdotes Buena gente Que no estén solos Y uno ¿Verdad? Este Y ese Te digo la verdad A mí me gusta La soledad Por eso estoy aquí Le dije a Pedro Quiero seguir Pero una de las metas Es tener un compañero Un compañero Para seguir Quisiera Llegar a los 90 Pero no Solo Llegará un momento Que Aquí no todo el mundo Va a seguir trabajando A los 76 Dejamos de trabajar Según Pues Nuevas leyes Castro llegó Hasta los 82 Eso Yo no sé Si tus padres Conocieron a Castro No sé Ok Pero el tipo Estaba enterito Haciendo lo que Prácticamente Yo estoy haciendo ahora Llenando aquí Acá Ya Ok Ahora para terminar Yo te voy a Mencionar dos cosas Y Vas a elegir una Por ejemplo Este Perro o gato Y me dice Cual prefiere Así Ok Esa Esa misma primera Perro o gato El perro o el gato Yo ambas Pero Ambas Yo antes quería el perro Pero al Toparme con el gato Es tan bello Pero prefería el perro Pero sigo con mis gatos Si a meses Tengo cuatro Verano o navidad Yo prefiero el verano Que es caliente Aunque la navidad es Pues fabulosa Se goza Si uno se regala a uno mismo Se parrandea La navidad en Puerto Rico Es especial Campo o playa Yo nací en la playa Nací literalmente En la playa Pero me fascina El campo A cada gato Le digo Mami amiga Te llevo a lares La gente se está mudando Para lares Para el campo El campo es lo mejor ¿Tú sabes? El campo Rosas o girasoles Rosas Aunque sea con espina Y leer O ver una película Bueno la película Te enseña Pero cuando tú lees Como Yo me inclino Por YouTube Buscar lo que yo deseo Por ejemplo Estaba viendo A Nicolás Telsa Tesla Todo lo que él inventó Y que fue Más Y era Más inteligente Que Einstein Pero la vida Lo he hecho a un lado Era Hijo de Sacerdote Anglicano Iba a ser Seminarista Yo prefiero El YouTube Que me informa Rápido Busco lo que yo quiero A veces los libros Se quedan un poquito Para leer un libro Te tienes que sentar O de noche Pues estuve Descubriendo A Nicolás Tesla Todo lo que sabía Todo Entre otras cosas Él es producto De los celulares La comunicación La sonda Sin cordón Estaba en lucha Con Edison Fui a donde Ruth ¿Cómo tú te inclinas Para Einstein? Si el mismo Este dijo Que Nicolás Tesla Era más brillante Pero No le ayudó Un poco Su personalidad Ni el momento ¿Qué? Tenía un contrato Y lo rompió Porque aquel Descubrió Algo más Atractivo ¿No? Uno tiene que ir Suave Pausado Tomar buenas Decisiones Inclinarte Por donde más Te gusta Sin afectar Aquello O lo otro La vida Es bella Hay que disfrutarla Ok Y ahora sí Para terminar Me mencionaste Verdad Que ya vas Para 39 años En el colegio Así que Sin faltar Sin faltar Este Pues ¿Algún mensaje Para todos Los estudiantes Que han pasado Por tus manos? Sí Casi todos Los tengo En Facebook Bueno Casi todos No Son un montón Yo he tenido La bendición De un estudiante Que se quedó Sin familia Y un Papá Que tenía Los hijos Lasallistas Lo recoge Gracias a la señora Pichi Y toda esa Facultad De la Sociedad De Padre y Maestro Lo recoge Ya lo tengo En Facebook El tipo Es Ingeniero Químico Y se pudo Hacer Son cositas ¿Qué te digo Estudiantes? Disfruten La vida Pero tengan Cuidado Hay que saber Caminar Por caminos De Dios Confía en Dios Cuando te ves Agobiado Déjaselo A Dios El obispo Roberto El arzobispo Él decía Es bueno Confiar en Dios Y la vida Le da La razón Ok pues Muchas gracias Gracias por tu tiempo Y por cortarnos De tu experiencia Gracias a todos Por sintonizarse Recuerden suscribirse Y activar la campanita Nos vemos en la próxima Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!